¡No puedo ir a mano! ¡No puedo ir a mano! ¡Tírate, tírate! ¡Qué lindo, tírate vos! ¡Ah, mira! Creo que todavía sigo grabando. ¡Many, levanta la mano! Hay que ser el próximoushima, es mi agua. ¿Estáis bien? ¡Párate, no! ¿Estáis bien? ¿Estás bien? ¡Ya tengo nariz! A mi me llevo un zapatazo A mi me llevo una carruesa A ver, vea, mírame ¿Está bien? ¿No? No, si no, se muerde